hoy vamos a realizar este collar super fácil muy fácil tenemos que tener eso sí resina vale espero es muy fácil porque no necesitamos molde vamos a empezar a ver si os gusta aquí me se olvidó grabar la forma de poner la resina mi resina es dos partes del componente a y una parte del cóctel componente que el componente b es el que endurece la resina y después remover durante dos minutos para que se mezclen muy bien los dos componentes pero tener en cuenta que cada fabricante es diferente nosotros fijaros en vuestras instrucciones de nuestra resina algunas son dos partes iguales bueno aquí he puesto mancha aleatoriamente una he puesto más ancha y cuatro más pequeñas lo tenéis que poner en un papel de horno y ya vais colocando lo que queráis flores secas perlitas purpurina lo que tengáis yo voy aquí he puesto flores secas y una hoja de castro no recomiendo si no la dice que podéis poner flores de plástico también lo que penséis lo que creéis que pueda quedar bonito no sea un luego la tenéis que tapar para que la resina no le caiga polvo ni le caiga ningún pichito y espera 24 horas y ahora pues me ha salido así un poco de relieve vuelvo a echar otra vez resina y esperaré otras 24 horas para que se seque las hojas de castro eran muy si veis que se queda muy finito vuestra mancha volver a echar otra capa de resina que es lo que me ocurrió a mí y ahora por detrás yo le voy a echar pan de oro vosotras podéis no hacerle nada pintarla por detrás y ya está o nada o también con servilletas de papel ya sabéis que está ahí la primera capa de la servilleta una decorativa y la podéis pegar por detrás y quedará muy bonito luego lije para quitar el exceso de pan de oro y ahora hay que lijar los cantos pulir todos los cantos para que quede más una mejor terminación y para que no no podamos láctima porque sale muy fina la y ahora ya colocáis la mancha como nosotros más queráis también podéis pegar todo poner la forma que queráis podéis poner una cadena por detrás de todas estas piezas y pegarla con resina con resina siempre y cuando la resina la esperéis una vez que la hagáis esperéis como cuatro horas para que esté espesa ahora lo veréis como yo pego esta pieza por ejemplo es perforado y voy a poner ahí un cordón pero no hace falta poder pegar toda esa pieza directamente con resina por detrás siempre la resina que pase más de 4 horas que no esté muy líquida y aquí pues yo ya estoy poniendo mi decoración he puesto doble cordón para que queden mejor las perlitas se sujeten mejor y el capucho yo normalmente todas estas cosas son collares que se me rompen yo los guardo puede utilizar el silicona fría o silicona caliente o pegamento para meter capuchón del final del cordón yo utilice de silicona fría en un lado y silicona caliente en otro y ya le pone ahí la terminación en la argollita y lo cierro que necesita un collar o simplemente hacer un nudo por detrás y ya está ahora vais a ver como yo voy a pegar la resina mis dos piezas esas de resina directamente al cordón pero con la resina bastante espesa cuando la preparéis tenéis que dejarla que empiece como 4 horas hay poca cantidad de resina para pegar estas piezas cojo el cordón ahora lo dejo bien parejo y lo sujeto con cinta carrocera para que no se mueva y se quede bien pareja y ahora con mi resina la he hecho en el cordón sujetalo muy bien la resina está bastante espesa y pongo las dos piezas con esto podéis hacerlo todo directamente sin perforar el collar podéis poner el cordón por detrás o una cadena y pegarlo todo directamente y así queda tiene un brillo espectacular quedado muy bonito simplemente el problema es que yo puse hojas de una planta de castro que yo tengo y si no la tratamos y las disecamos se le va el color pero no me disgusto me gusta como queda pero ya sabéis si queréis que no se vaya poner disecarla o poner planta de plástico bueno ya veis una simple mancha una terminación con nuestra bisutería y queda muy bonito para regalar a cualquiera y para uno mismo regalo para mamá regalo para tu hermana para tu novia para quien quiera espero que haya gustado y hasta la próxima suscribiros a mi canal chao dedito arriba chao